¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien, 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 bien. Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Qué corazón, mi corazón Me gusta la cena Me gustas tú Me gusta la vecina Me gustas tú Me gusta su cocina Me gustas tú Me gusta camelar Me gustas tú Me gusta la guitarra Me gustas tú Me gusta el reggae Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Qué corazón, mi corazón Me gusta la canela Me gustas tú Me gusta el fuego Me gustas tú Me gusta menear Me gustas tú Me gusta la coruña Me gustas tú Me gusta ma lasagna Me gustas tú Me gusta la castaña Me gustas tú Me gusta Guatemala Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdu Que horas son, mi corazón Que voy a ser, je me sé Que voy a ser, je suis perdu Que horas son, mi corazón Que voy a ser, je me sé Que voy a ser, je suis perdu Que horas son, mi corazón Cuatro de la mañana A la vin, a la van, a la vin, bon, van A la vin, a la van, a la vin, bon, van O platín, o platá, o platítata A la vin, a la van, a la vin, bon, van